Música Dinita Viera siempre regala Sí La noto un poco cansada Dinita, cuénteme Ha hecho un buen recorrido Un poquito He recorrido algo, una cuestecita Y con quien estamos Dinita Con quien estamos ahora Con la tía Luz Y los limones que acaba de cortar La tía Luz Aquí la vamos a enseñar, ella es buena para cortar limones Lástima que si se nos suelta Se van todos para abajo No, no se nos va a soltar, mire Qué rico, Madurito, para una limonada bien rica Sale una buena limonada Y más que vamos a cortar Y más que vamos a cortar, ese palito bien cargadito ¿Y qué tal tía Luz? Pues bien, gracias a Dios Eso me parece, veo su optimismo Su entusiasmo Tiene un espíritu joven y también el alma y el cuerpo joven Siempre La sonrisa joven Y creativa para las comidas Ya me estaba diciendo que un día quieren hacer también Sí, es que hemos venido desde San Salvador Porque Dinita quiere probar también, ¿verdad? Sí Un poco las comidas de San Antonio Claro que sí, ya nos dijeron que van a hacer pastelitos ¿Verdad? Pastelitos Sí, es cierto Excelente Y aquí tenemos limones todavía Sí, todavía Cortando limones Bastante Ajá, Dinita Vamos a ver qué tan experta es usted Porque la tía Luz ya demostró Ajá, Dinita Ahí veo que va tanteando Sí Creo que estos dos están ya listos Buenas, Dinita Ricos Olorosos Bien frescos 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 Fresquecitos Y aquí veo algunos en el suelo Sí, están caídos ¿Esos se dejan ahí? ¿Se dejan esos? No, están buenos todavía Unos que están buenos todavía Sí, todavía se llegan para así Para así Porque hay otros que ahí se dejan Ajá Y ellos mismos van poco a poco Sí, ellos mismos van Renaciendo, ¿verdad? Sí, es cierto Excelente Pues mire, todo el mundo dijo ¿Por qué no entrevistaron a la tía Luz? Sí, es que la vez pasada se nos escapó Ah, de veras Sí, ya se había venido usted cuando nosotros llegamos Sí, es que yo me vine en el bus ¿Verdad? Sí Es que como tenía algo que venir a hacer Había cierto compromiso por ahí Sí, es que ellos quedaron Logramos entrevistar a Dios Sí, ellas se quedaron Sí Les cuento por qué me vine Ajá Cuéntenos Es que yo fui al mercado de Carasucia Ah, vaya El día sábado Sí, sí Entonces yo traje una costaladita de plátanos Ajá Y entonces tenía que hacer las tostadas Ah, vaya Sí, como yo el domingo Todo el día domingo hago tostadas Sí, qué bien Entonces ya para el día lunes Llevar a vender ahí el chalé Sí, sí Y entonces yo allá Ay, yo ya estaba feliz Pero me acordaba de la costaladita de plátanos Que me iban a madurar Ay, sí No, dije yo me voy a tener que ir Andaba con ese pendiente Ay, sí Y entonces yo alisté mi maleta sin decirle a nadie Sí Me trabé mi maleta y agarro el bus A las seis estaba ahí en el ceibillo Miren Y fue que me vine Ajá Y cuando vinieron mis cipotas me dijeron Sí De que Allá la habíamos andado buscando Sí, ajá Pero que le había tocado explicar por qué Sí, cabrón Pero como yo no les dije nada Porque me iban a decir No se vaya que por qué se va Ajá, sí Y entonces dije yo Mejor me voy así Se dio a la fuga Calladita, calladita Me vine calladita Y por ahora me vine No, porque yo no Fue por nada más Sí Pero yo creo que eso es parte Del compromiso Que tiene usted Me imagino con sus clientes Pues que llegan a buscar Las tostaditas Es cierto Y usted no les quiere fallar Sí, porque fíjese bien vendible Sí, claro Ajá Y entonces yo procuro Y va lo que Sí Lo que más se vende Sí Aunque me cuesta Porque cuando Las cipotas me ven un poco así Que no estoy muy bien de salud Me dicen No mami Y ya no haga tostadas Pero como le digo yo Cuando yo me siento bien Yo Sí, aprovecha La manera de aprovechar Ajá Porque si se quedaba Se le pasaba el plátano del punto Sí Se maduraba Es que rápido se madura Ajá Entonces por eso Que me vine ese día Pero sí la extrañaba Porque llegamos Esperando verla Y como así Ya se fue Ay no Pero aquí la estamos viendo Aquí la estamos viendo Ajá Sí Finalmente Aquí estamos con ella La estamos viendo La estamos conociendo Un poquito más Ya vimos que le gusta Cortar limones Y cortarlos no tanto Ah vaya La limonada La limonada Eso Eso me llega Me llega Y así debe ser Cocinar de todo Cocinar de todo Sí Aunque a veces fallo Porque a veces no me queda muy bueno No pero la tela se ve rica La comida Ajá Es cierto Siempre se ve rica Siempre se ve rica No pero yo creo que no solo se ve Porque a mí sí me dan ganas De probar No fíjese de que de verdad Me quedan ricas Verdad Sí Sí Yo no sé cómo Dios me ha regalado Ese don Ese don Es un don La verdad No todos lo tenemos Sí fíjese Yo le doy gracias al señor Por todo lo que me ha regalado Sí Sí es cierto Pero cómo es que aprende la cocina Desde muy jovencita Me imagino su mamá O alguna tía le enseñó Fíjese de que yo cuando mi mamá Cuando yo estaba chiquita Sí Más chiquita de lo que soy Fíjese de que yo Me paraba A la tienda Mi mamá estaba haciendo el oficio Ajá Y yo No me desprendía Hasta que mi mamá Terminaba de hacer el oficio Yo ya me iba a jugar Y ahí mi mamá estaba moliendo Yo trataba la manera también De estar a la de la piedra de moler Ajá Cuando mi mamá Se quitaba de la piedra de moler Que ella había terminado Yo me iba a jugar también Ya Y ya después que ella empezó A hacer queso Ajá Yo ahí a la de la mesa Ajá La verdad que yo No sé si ustedes habrán probado El queso que hago Pero por ahí Queremos probarlo Perdón ya lo probó A ver A ver Jajaja Mire queremos probarlo ¿Qué persona será? Dice que casi no la conocen por aquí Ah vaya Jajaja Queremos probar Queremos probar ese queso Yo me imagino con tortillita caliente Pero que nos pueden por aquí Si es rico el queso Es rico el queso Claro que sí Vaya para acá ¡Eso! Me llega El queso está riquísimo La vez pasada hicimos una serie nosotros Con la tía Luz y la tía Célida Y la verdad que es riquísimo Hicimos queso, crema Eso Hombre Danielu Ajá Todo Ay 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 Y muy rico La verdad que sí sabe Le enseñó bien la mamá Porque ella es la experta en queso Tortillita caliente Es imposible por lo que dice Así creo yo Muy importante lo que menciona Que desde pequeña le gustaba observar los procedimientos de la mamá Ajá Estaba pendiente y no se iba a jugar Hasta que la mamá terminaba ese que hacer Y fíjese que mi mamá decía Que yo la agradaba por eso Porque yo le decía Mamá que voy a hacer ahorita Es que yo quiero ir a jugar Y mi mamá Ella siempre lo dice Ajá El merecido Que me dejaban con cien botellas de leche a mi cargo ¿En serio? Sí Así yo, mire Traíamos Porque yo me trae la leche hasta allá A donde reteñaban Ajá Algo retirado Sí Hasta allá Otro lado El río El Diamante Ufale Este Pasábamos el río que nos Llegaba hasta aquí Ajá Bien crecido Me llevaba un poquito Ay no Este La íbamos a traer la mañanita Ajá Y ya En la tarde Mi papá y mi mamá Se iban para la iglesia Y yo me quedaba haciendo el queso La verdad que A mi papá siempre le gustaba Como yo dejar el queso Ajá Porque ya donde él lo iba a vender No había No tenía competencia No No tenía Era muy raro Pero aunque hubiese tenido competencia Dinita Creo que Habría preferido Contra el queso De la tierra Ajá Es cierto Entonces como que esto De ayudar a los papás A la mamá Esto de agradar A ellos También es bueno Para la vida Porque uno aprende mucho Porque mire yo Para este momento Yo me siento bien Cuando ellos Se han sentido bien Conmigo Sí, claro Porque mi mamá Hasta la vez Ella cuando no voy Así que Pasa un día Que no voy Hoy sí Te voy a dar Tu chili Y le digo No mamá No le tengo miedo Le digo yo Como de que no me pegue Sí, caballo Es la consentida Yo creo que todos Somos consentida No se quiere comprometer Es sabia No voy a hacer que la mamá vea el video No, las hermanas Las hermanas Es lo más seguro Que la hermana Ah, vaya Porque además tiene una consentida No, eso sí es verdad Que siempre hay una más consentida Sí, verdad Pero pues yo no sé cuál es Yo no sabría Yo me imagino que ha de ser la que le ayudaba más Cuando era pequeña Cuando era jovencita La que estaba más pendiente ahí De los quehaceres La que no se iba a jugar Mientras la mamá no terminaba Puede ser también No, yo creo que Sí, hay que preguntarle a su mami A ver qué opina Es cierto Mire, yo creo que el amor De las madres Es igual para todos Pero siempre hay un hijo Una hija que se porta mejor Y entonces pues Como que por ahí Hay un poco, ¿verdad? Eso suele pasar Ajá, es cierto Y sucede en otros ámbitos Por ejemplo, los maestros Deben ser iguales Deben ser igual Ellos con todos los alumnos Pero a veces hay algún alumno Por ahí que se porta mejor Sí, porque vi que yo Con mi maestra también Los demás me ponían celosos Porque ella me decía Venga Y ya me iba Yo, vaya a terminar Ustedes de agua Y me secretiaba Era porque algo me tenía Sí Ajá Porque me tenía una foto de ella O porque me tenía un regalito O algo así Entonces las demás hipotas Veían eso Y se enojaban conmigo Sí Y eso es cierto Sí, que es cierto Este, bien celosa se ponía Pero era la buena conducta Pues yo creo que sí Ajá Creo que sí Porque ella me decía A mí, ajá Ella me decía Que depende del portamiento De cada y quien Así es que Hasta con mi profesora Y cómo hace usted Tía Luz Cómo hace para mantenerse Así de dinámica De expresiva De entusiasta Cómo hace Cómo logra eso Ay, yo no sé No sé Porque mi papá Él ya estaba bien enfermito Y él cuando yo llegaba allí Y yo me ponía a platicar Y a A bromear con él Sí Y me decía mi hermana Ay, a mí me gusta Que platiques con mi papá Porque le sacan Unas grandes carcajadas Y él con nadie más Anda chistando Me decía Entonces yo Yo no sé La verdad Es un don Otro don Otro don O sea, tiene muchos dones Que Dios le ha dado Así como el de la cocina La buena cocina Ajá, es cierto Sí, porque Allí sí es Dios El que ha hecho su obra en mí En regalarme tantas maravillas Sí Porque hay tantas cosas Que yo le agradezco a él Que me ha regalado Y cómo le ayuda a uno Tía Luz Tener fe Digo, no Decaer Frente a los problemas Porque todos tenemos problemas Ajá Pero a veces Algunas personas Como que no saben enfrentar Esas dificultades Sí, porque fíjese Que yo trato la manera también De que cuando Yo ando así algo Con algún problema Sí Yo siempre trato la manera De disimular un poco Aunque a veces sí Sí Me combaten Sí Pero rapidito me echan de ver Porque Un día yo tenía Mi problemita Algo más grande Yo no sentía que era más grande Que mí Y yo me sentía a la orilla En la calle Y yo allí La gente pasaba Hola, hola Y me dice una muchacha ¿Qué le pasa? ¿Y por qué? Le digo Es que está así como Triste Como que no es No es la misma Entonces le dije yo No le dije nada Me pasa Le dije No, no me engañas Me dijo Entonces yo Siento que a veces Por eso me echan de ver Rápido Sí, rápido Y este Pero sí Trato la manera De poder disimular un poquito Sí Sí, porque yo este Pues sí Yo ¿Con quién? Ando platicando Y bastante gente Me conoce así De los alrededores Y me dicen ¿Usted siempre contenta? Usted no Y cuando yo estaba así potilla Salía con mi hermana mayor Y me decía A mí no me gusta salir con vos Me decía ¿Y por qué? Le digo Porque No sé Voy a decir esto Porque vos me decías Pura viejita Con cualquiera Te parás a platicar De mí ¿Y por qué no querías decir Que así iba a ser viejita? No Porque como decía A los señores No le gusta que uno le diga Viejita No es que usted solo Me está diciendo No Cuando yo era así potilla Ajá Ajá Cuando yo era así potilla Entonces me dijeron Me dijo mi hermana Con vos no me gusta salir Porque vos me dijo Pura viejita Que con cualquiera Te parás a platicarme Y yo estaba bien así potilla Mira Echa paro con nosotros Sí porque mire Esta señora Me hizo venir hasta acá Yo contento Contento Sí porque me dijo ella Nos falta entrevistar A la tía Luz Es que la verdad Tanta gente que la quiere Nos estaban pidiendo Su entrevista La verdad Te va a mandar Algún saludito por ahí A los amigos suscriptores Que le extrañan Y que querían verla Y hay gracias Por tenernos ese aprecio Por supuesto que sí Ha sido un agrado Realmente una tarde Espléndida Dinita Aquí con la tía Luz Que uno tiene tanto Que preguntarle Que aprender Pero como tenemos Una tarea que hacer Cortar un montón de limones Por supuesto Porque habrá limonadita Más tarde Dinita Eso creo ¿Verdad que sí? Ya nos confirmaron el dato Bueno Muchas gracias Y volvemos en breve Con más videos Bueno Hasta luego Hasta pronto Saluditos Bendiciones ¡Gracias!